¿Falqui? Sí Están las humintas Las humintitas de tu musla Con el Ema, el Botas Y el Mono en etapa de recuperación Lo ha pisado un Mono gigante A ver con esto te vas a recuperar más Yo estoy medio mal Voy a despegarme Pero ya voy a volver ¡Ojo! Soy crack ¡Ojo a las pelotas! ¡Ojo a todo el mundo! ¡Date vuelta John Barr! ¿A quién le importa eso? No le importa a nadie Palabras fuertes de un hombre débil ¿Por qué no te han hecho más abajo? ¿Por qué no te han hecho más abajo? Yo John Barr, saludos para mis fans Número uno El crack se está recuperando Gracias Aprovecho Mañana va a estar crack Tienen que venir a comer las humintitas Caperuzas Están en el redondo ¿Cómo se llamaba? De la fiesta aquí El Tumbora Bora Party Que no hizo Con todos los tragos del mundo Un arcoíris de tragos Pero si no hizo nada Se giró aquí Se escapó No sirve para nada Los mejores amigos del Mono No sé de quién está hablando Yo sigo comiendo mi humintas Luego te siguen ranchando ¡Ranchando! ¡Ranchando! Ya Ya, cortando Ascident Pat Business